Sí, nuestra propuesta es mañana, ¿verdad? El día del partido. Comenzamos a las 20 horas en Vivo PAP. Vamos a transmitir Uruguay-Brasil en vivo a partir de las 20 horas con entrada gratuita. Durante el partido vamos a tener una promoción 2x1 en cerveza y están todos invitados para pasarla genial. Además se podrá ver en una pantalla grande, ¿no? Ahí va, lo vamos a transmitir en pantalla gigante para que todos estén a gusto. Además de nuestra carta, ¿verdad? De comidas y bebidas que tenemos. Y el 2x1 en cerveza durante el partido, que eso va a estar genial para todos, ¿no? Mirando un partido, a todos les gusta la cerveza. Y después, los que quieran pueden quedarse en el karaoke. Después que termine el partido, como todos los jueves, comenzamos con el karaoke a mano de Wilson Dornel, ¿verdad? Entrada gratuita también. Y premios para las mujeres, porque como seguimos en el Día de la Mujer, cuatro mujeres todos los jueves son premiadas en nuestro karaoke. Incluso las más desafinadas. Incluso las más desafinadas. Además, el domingo hay una actividad importante a beneficio de una protectora del departamento. ¿Nos podés informar de qué se hace? Sí. El domingo comenzamos con el ciclo de bingos solidarios en VivoPup. Este domingo, a partir de las 14 horas, vamos a tener animales sin fronteras beneficiando a esa entidad. A partir de las 14 horas, están todos invitados a entrada gratuita. Los cartones se compran directamente VivoPup. No precisa hacer la compra antes. Tenemos de 20 pesos y 30 pesos. Una oportunidad para colaborar con esas mascotas, que son muchas, ¿no? Sí, es verdad. Muy bueno para colaborar con ellos, ya que tenemos muchos en Rivera, ¿verdad? Sueltos por la calle. Y bueno, VivoPup se entra en la cadena de bingos solidarios el domingo a las 14 horas en VivoPup. Gracias.